Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Keyboard Confections. Si estás interesado en ver cómo hacemos este delicioso choco flan, continúa viendo este video hasta el final y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal! 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 de youtube y dejamos los comentarios cuál sería el próximo vídeo que deberíamos hacer